Hola amigos de YouTube, un saludo y bienvenidos todos a Mundo Misterioso. Acabamos de terminar un año más, el 2018 se fue, y con ello empezamos un nuevo periodo, el 2019, y es por eso que en esta ocasión traigo una recopilación de los mejores avistamientos ovni que se dieron el año pasado. Pues bien, antes de empezar hay que tener en cuenta que el 2018 fue el año que se llevó el récord de avistamientos ovni en toda la historia, es decir, que en el 2018 se dio el mayor número de registros ovnis en toda la historia, más que en cualquier otro año, y esto tal vez se deba al avance tecnológico, ya que ahora cualquier tipo de avistamiento puede ser registrado en fotos o video gracias a la tecnología de los celulares. Tal vez sea eso, o que en realidad hay un mayor número de naves extraterrestres rondando el planeta. Pues bien, cualquiera que sea la razón, el 2018 se lleva el récord con el mayor número de registros de fotografías y video de ovnis alrededor de todo el mundo. Y es por eso que en esta ocasión te traigo los que para mí son los 7 mejores registros en video de avistamientos ufológicos o avistamientos ovnis. Comenzamos. Número 7. Este video fue registrado en Rusia el 5 de diciembre del 2018, y en él se pueden ver unas intensas luces, varias luces en el cielo, con una fuerte intensidad, lo que pasa directamente a ser un ovni, objeto volador no identificado. El video es muy interesante porque muestra claramente cómo estas varias luces tienen una fuerte intensidad y están flotando en el cielo. Aquí el video completo. Hay algunos de los tiempos que muestra en su que no me parece muy interesante porque no se pone en la certeza, si hay una especie de pavita, casi claro. Aquí lo llanta, hay una especie de pavita, o menos que no se pone en riesgo ni Y se va a la cara, el pavita, pero se pone en el pie del Jazzar con un eco de fin, que se pone en el río, que es recién la posición limeadita, y se pone el plomo que no se pone en la especie en el que se pone en el en station de romper, pero se pone ahí el llovió el rey, el vino, perdón y se pone en el Opa, все, пропали. Opey, такого я еще не видел. Такого я еще не видел никогда. Что это, это просто над ладогой висит что-то непонятное. Это явно не самолеты и ничего, и двигаются медленно. На максимальном зиме снимаю. Опа. Что-то. Попробуем настроить. Тихо. Но это трясется. Número 6 Este video fue registrado el 29 de agosto del 2018 en el sector de Baja California Norte cerca de las playas donde en medio de la oscuridad de la noche aparecen un grupo de luces flotando y que siguen un orden como si fueran parte de un mismo objeto como si fueran parte de una nave extraterrestre Pues bien, este es el video del 29 de agosto del 2018 Baja California Norte Un ovni flotando cerca de las playas en medio de la oscuridad de la noche Aquí el video completo ¿Quién sabe qué sea? De repente eran cuatro luces una encima de otra desaparecieron y de la nada empezaron a surgir estas que son dos, cuatro son como ocho luces dos, cuatro, seis, ocho como diez luces cuatro, seis uno, dos, cuatro cinco seis, siete once luces son eso está pasando en este momento justamente ¿Qué es lo que se hace? ¡Baja güey! ¡No pucas! ¡Ahí se viene abierto! ¡Paca de eso! ¡Mantelos! ¡Mantelos! ¡Estás cabrón! ¡Tamos aquí en el barco! ¡Ah! ¡La verga! ¡Ah! ¡La verga güey! ¡Están acercándose! ¡Aquí tenemos almaceros para que se lo lleven! ¡Jejeje! ¡Estás cabrón! ¡Sati! ¡Esta algo viene! ¡Mantelos! 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 Número 5 Este video es registrado a mediados de octubre del 2018 en el país sudamericano de Ecuador, específicamente en la ciudad costanera de Guayaquil. En él se puede ver claramente una especie de platillo volador, una especie de nave extraterrestre flotando por encima de los hoteles de esta ciudad turística del Ecuador. Aquí el video completo. Número 5 Número 4 El siguiente video fue registrado el 27 de diciembre del 2018 en Nueva York. En este se puede ver una intensa luz que ilumina el cielo nocturno, ya que el video fue tomado alrededor de las 10 de la noche, en la oscuridad total de la noche. Sin embargo, se puede ver claramente como una intensa luz de color azul ilumina por completo el cielo de Nueva York. Pues bien, se tomaron una gran cantidad de fotos y videos de este hecho que fue muy notorio alrededor de toda la ciudad de Nueva York. Sin embargo, las autoridades posteriormente anunciaron que fue una falla eléctrica. Mejor dicho, mencionaron que fue una explosión en una planta eléctrica de Queens que iluminó el cielo nocturno de Nueva York y que esa era la razón de tan extraño y misterioso efecto. Sin embargo, esto no llega a convencer completamente ya que el hecho se dio en la parte alta del cielo y muchos creen que es imposible que una explosión dentro de una planta eléctrica genere este tipo de fenómeno. Pues bien, júzgalo tú mismo. Este podría ser un avistamiento OVNI real o es lo que dicen, una explosión de una planta eléctrica en la ciudad de Nueva York. Aquí el video completo. Son exactamente las 10 de la noche y el cielo se ha puesto rarísimo. ¡Mira cómo se ve eso! ¡Ay, marica! ¡Mira cómo se ve en el celular! ¡Mira, mira cómo se ve en el celular! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Algo está pasando! ¡Hay algo raro en el cielo! ¡No sé qué es lo que es! ¡Esperemos que no sea nada malo! ¡Sí, entrémonos porque qué tal que pase algo! Pero toda la gente está totalmente consternada, curioso, algo... ¿No es azul? ¿No piensan? ¿No sabe qué es? Mira, está algo raro. El otro extremo está oscuro. Pero de este extremo... ¡Ay, se oscureció! ¡Me volvió oscuro! ¡Pero otra vez! ¡Oh, my God! ¡Qué horror! ¡Esperemos que no sea nada malo! ¡No, my God! Número 3 El siguiente video se dio el 16 de diciembre del 2018 cerca de Sao Pablo, Brasil, en una comunidad cercana a Sao Pablo. Este video fue registrado por una persona que dice haber visto un punto en el cielo mientras estaba haciendo sus actividades diarias, salió de casa y vio un punto en el cielo que le llamó la atención. Sin embargo, no lo grabó, siguió haciendo sus actividades y luego cuando regresó a este lugar cercano a su casa este punto blanco en el cielo seguía ahí. Era un día despejado y este punto seguía ahí clavado en el cielo. Es ahí cuando decide usar su cámara. No es una cámara de celular, sino usa una cámara digital que permite hacer un zoom nítido y con él logra acercarse lo suficientemente para ver que este punto en realidad parece ser una nave extraterrestre es decir, es un ovni, un fenómeno ufológico captado en video. Pues bien, aquí el video completo. Gracias. 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 Número 2. El siguiente video fue registrado a mediados de 2018 en Italia y en este video se puede ver como unas personas van en la carretera y de pronto ven un gran objeto flotando en el cielo, un objeto extraño grande flotando en el cielo. Es ahí cuando deciden grabar y el video llama mucho la atención no solo por el tamaño del objeto que es muy claro sino por el pánico que genera en las personas que están grabando este video. Aquí el registro completo. menos. ¡Mas no! ¡Mas no! ¡Mas no! ¡Mas no, y está en corrablando allí, ¿verdad? ¡Mas no! ¡Mas no! ¡Masno! ¡Mة! ¡Mas no! ¡Mas no! ¡Me amé la tormenta! No, no, vabbé, es la primera vez, mamá Damme el teléfono Seguí Seguí Mamá 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 1. El siguiente fenómeno se dio el 31 de diciembre del 2017 a pocas horas de pasar al 1 de enero del 2018 y es por eso que es tomado en cuenta como un video 2018 porque fue en este cambio de año de 2017 a 2018 es decir que fue prácticamente el primer video ufológico del 2018 y este video es un video impresionante que se dio en Ocaña Colombia en donde se puede ver una intensa luz de color amarillenta que iluminó el cielo colombiano por un largo periodo de tiempo esta gran luminosidad parecida a la que se dio en Nueva York iluminó el cielo nocturno de tal manera que sorprendió a todas las personas sin embargo en esta ocasión no se pudo dar ninguna versión oficial no hubo ninguna forma de explicar este fenómeno por la magnitud del mismo así que este es el que considero el mayor registro ufológico del 2018 en apenas el inicio del 2018 aquí el video completo no pero es que si hubiese sido un avión es que alumbra mucho mano no pero ahora si se está moviendo no se mueve y se queda quieto se mueve y se queda quieto Miren, 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 miren se mueve tu extraterrestre so extraordinario Se mueve, le ve en el... Papi, déjame enseñar a disparar el escopeta y no quede. Queda quieto. Papi, está ahí. Está ahí, está por allá. Quieras enseñar a disparar el escopeta. ¿Qué será eso? ¿Qué mueve? Son un ovni, papi. Alumbra muchísimo. No lastima que haya tanta nube. Sí, tanta nube. Claro que es que... Llegamos. Llegamos. Madre, pero ¿qué era esa vaina, hermano? Mire, mire, como alumbra ahora. Sí, yo me quedo viendo y hay un triangulito, papi. Mira, mira, voto algo, voto algo. Mire, mire, mire. Donald Trump. Donald Trump. Voto algo. Ay, mire. Está prendido más. Voto algo. Voto algo. Oye, 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 oye. Viene para acá, viene para acá. Viene extraterrestre, oye. Uy, se iba cayendo, u. ¿Será un avión? No. Es como una estrella, como un meteorito, una avina así loca. Mira el cielo. Ay, que Dios los proteja. Ay, yo le cayó. Mira, caer eso. Mire, otro más. Y otra más encima. Uy, Dios mío, ¿qué es eso? Mire. Extraterrestre, ojo. Escucha cómo suena. Ay, señor. Dios mío. Ay, papi. Quiero un nuevo piso. Cayó otro, mire. Está cayendo otro. Marci. Ay, Dios. Mire, 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 mire. Quédate de nosotros, señor. Uy, Padre bendito. Uy, mire, mire. Eso es un extraterrestre, ojo, ojo. Se está agrandando, ojo. ¿Verdad que sí? Sí, papi. Escucha cómo suena, ojo. ¿Eso qué es? No sé, nene, no sé, ojo. ¿Quiénes son los monstruos? Profe, miren al cielo. Miren al cielo. Mire, como votó más, votó más, mire, votó más. ¡Alien! Chavo, qué vaina será esa, el Padre bendito. Ay, Dios. ¿Alien? ¿Qué señal será esa, ojo? No sé. Ay, son. Ay, Padre luna. Perdóname por estos pecados, señor. Sí, Dios mío. ¡Arcela, se ve, se ve! ¿Se ve, se ve, se ve? ¿Se ve, se ve, se ve? No, mami. Venga, venga, mi amor. Mire, mire cómo hace, mire cómo hace, uno. Pues bien, amigos, estos han sido los que para mí son los siete mejores registros en video o fotografía de los avistamientos, de los avistamientos ovnis que se dieron en el 2018, el año que se lleva el récord de mayor número de avistamientos en toda la historia. Como hemos dicho en un principio, tal vez se deba que ahora cualquier persona tiene la posibilidad de registrar en video o en fotografía estos avistamientos, cosa que no se daba en la antigüedad y por eso no hay tantos registros. O tal vez sea que en realidad en el 2018 hubo más naves extraterrestres, más fenómenos extraños alrededor de todo el planeta. Dime qué piensas tú, siempre tu opinión es importante, piensas que este gran número de fenómenos ufológicos se dieron porque cada vez hay más naves extraterrestres rondando el planeta, estamos siendo observados, qué es lo que está pasando. O tal vez piensas que estos registros no corresponden precisamente a extraterrestres, sino que tienen otra explicación. Si crees que tienen otra explicación, escríbela en los comentarios, danos tu opinión acerca de esto para poder acercarnos un poco a la verdad sobre estos videos que son muy extraños, fenómenos muy difíciles de explicar y que generalmente se asocian al tema extraterrestre, a la temática extraterrestre. Sin embargo, si piensas que hay otra explicación, escríbela en los comentarios. Así que eso es todo por este video amigos, un saludo y nos vemos en una siguiente ocasión. Esto es Mundo Misterioso. ¡Gracias! ¡Gracias!